A mí me da mucho gusto ser siempre portador de buenas noticias en esta comisión y una de esas es justamente el poder aclarar que el sector financiero es un sector saludable, es un sector sólido, es un sector con excelentes indicadores financieros en lo que va de este año. ¿Cómo lo podemos garantizar? ¿Cómo se lo puede efectivamente determinar? Es revisando la información. Podemos ver cómo entre marzo del 2014 y marzo del 2015 el sector financiero privado ha crecido en 2.300 millones de dólares en sus activos. El monto de los depósitos en igual periodo de tiempo ha aumentado en 1.400 millones de dólares. Gracias por ver el video.